Las vecinas con el rebozo negro Las comadronas, doctoras, empujos y elunas Las muchachas de su misma edad bajan apuradas Llegan por los solares, se cruzan los cercos Llegan por el bajareque de la cocina Para rondar el vientre, para rondar el vientre Para rondar el vientre de la Margarita Calderón Las vecinas con el rebozo negro Las comadronas, doctoras, empujos y elunas Las muchachas de su misma edad bajan apuradas Llegan por los solares, se cruzan los cercos Llegan por los solares, se cruzan los cercos Como un espejo de agua, se asoman y se admiran Se asoman las muchachas a la Margarita Llegan por los solares, se cruzan los cercos Llegan por los solares, se cruzan los cercos